Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí, aquí estamos en el penúltimo episodio de Spiro 2 y hoy vamos a hacer frente a Ripto. Muy bien, Spiro. Ahora que tienes las esferas, la derrota de Ripto se acerca por momentos, ¿verdad? Bueno, te deseo mucha suerte. Él está justo pasando esta puerta. Pues vamos a darle su merecido a por Ripto, el último jefe del juego. Y no vendrá solo, por supuesto. ¡Ah! ¡Volver aquí, animales inútiles! ¡Eh, Ananin! ¿Te ayudo? ¿Eh? ¿Otra vez tú? Sí, si quieres probar el cristal de potencia, ¿por qué no conmigo? Estaré muy quieto, lo prometo. Me gusta la idea. ¡Dragón! ¡Acabas de ensayar tu destino! Sí, sí, lo que tú digas, Ripto, pero voy a matarte. Aquí lo tenemos. Spiro, queremos ayudarte a derrotar a Ripto. Elora utiliza las esferas que ha recogido para almacenar energía de potencia. Cazador te lanzará las esferas con potencia cuando estén preparadas. Y en este momento, el profesor está experimentando con nuevas formas de energía de potencia. Así que pronto tendrás habilidades jamás vistas. Pero ten cuidado. Ahora que Ripto tiene el cristal del poder, es más invencible que nunca. Eso no es problema para Spiro. ¡Ven aquí, Ripto! Vale, no sé... Ah, vale. Creo que habían que recoger tres esferas. Y cuando tengamos tres, recogemos una superhabilidad. Según la última esfera y el color de la cual recojamos. Si es rojo, tenemos... ¡Bumba! Ahí, vamos a darle. ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, le hemos dado ahí bastante. Cuidado que no nos saque vida. Hay que vigilar también eso. ¡Y estas esferas tienen que ser mías! Vale, ya me ha dado el golpecito. ¿Será capullo? ¡Rápido, huye! ¡No me da la gana! ¡Vamos, dale! Esto es una mierda, ¿eh? El verde es una mierda. Bueno, pero aún así le he dado, le he dado, le he dado. Venga, va. ¡Maldita sea! ¡No, hijo de perra! ¡Esas eran mías! ¡Me cago en ti, Spiro! ¡Que eres muy tonto! Te dejas amedrentar por este capullo de Ripto. Venga, va. Tranquilidad. Una esfera más, aunque sea la verde. ¡Y pum, va! De paso aprovecho para darle... ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, buen golpe. No le ha dado ni uno. Es que es tonto el señor Spiro. Vale, creo que aquí lo suyo es recoger... ¡Pum, pum, 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 pum! Vale, tranquilidad. Necesito aquí... ¡Bien! Dos esferas de golpe. Cerquitas. Y encima me ha dado el capullo. No importa. ¡Hijo de perra! ¡Esa era mía! No importa. ¡Ven aquí! ¡Maldita oveja! ¡No! Vale, necesito la oveja. Necesito una oveja. ¡No! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dale, dale! Aún no lo ha matado. Aún no lo he matado. Pero lo mataré. De eso me encargo yo. Os lo puedo garantizar. ¡No! Vale, la ovejita. Necesito la oveja. ¡Pum, pum, 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 porro! ¡Muere, muere! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien! Muy bien. Aquí tenemos nuestro siguiente enemigo. Me parece un Galf remodelado tecnológicamente. Bueno, parece... No sé si es más complicado, pero este nos lanza mierda. Y encima nos da. ¿Será hijo de perra? Venga, tranquilidad. A ver, necesito... Joder, necesito rápidamente algo. Una oveja. Vale, le dan la esfera a él. Para que no se joda, no llore el capullo. Vale, bien. Una ovejita. Al menos recobro un poco de vida. Rápido, rápido, rápido. ¡No! ¡Hijo de perra! Tranquilidad. Esta sí que es mía. ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡No! Vale, se supone que las sombras es donde va a caer. Vale, bien. Lo hemos esquivado. Perfecto. Joder, la segunda siempre me da. Vale, esta es mía. Te pongas como te pongas, capullo. ¡Pumpa! 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 Bien, bien. Rápidamente, rápidamente. ¡No! Aquí mi objetivo es una oveja. ¡No! ¡Mierda! ¿No se la ha quitado? ¡Hijo de perra, tío! Es que me estás tocando los huevos. Maldito granujón. Vale, rápido. Necesitaba esa ovejita. ¡Pumpa! Ahora sí. Ahora sí, capullo. ¡Venga, va! Vamos a reventarle. Ahí hay que aprovechar la situación. Perfecto. Yo creo que la he aprovechado lo mejor que he podido. Mientras tanto, nos sigue dando golpes. Otro golpe y muero. ¡No me da la gana! Creo que sí, que muero. ¡Pupu, pupu, pupu! ¡Hijo de perra, no me des! Se supone que tengo yo ventaja ahora mismo. ¡Vamos, vamos! Ya está, suficiente. ¡No! Vale, necesito la oveja. Bien. ¡No! ¡Jobete! Tringado. Bien, bien, bien. A ver, ¿alguna oveja más, por favor? ¿Por qué no me apetece morir? Vale, aquí tenemos otra esfera. Rápidamente, rápido, rápido. ¡Hijo de perra! Vale, rápido, rápido. Ahí está la oveja. ¡No! ¡Pupu, pupu, pupu! ¡Pupu, pupu! A ver, una ovejita, por favor. ¡Si no muero! ¡No quiero morir! No he muerto ahí porque, mira, no le apetecía al juego. Rápido, rápido. Ovejita. Necesito alguna oveja. ¡No! ¡No! Bien, corre, corre. ¡Pupu, pupu! Perfecto. ¡Maldito ripto! Bueno, no tenemos la super habilidad de volar. ¡Maldito Aspiró! No vuela durante todo el juego y lo hace ahora. Y, por supuesto, el terreno ha cambiado. Estamos en mitad del infierno. Al riptico este de los huevos. Por supuesto, necesito... Vale, creo que todo el cuerpo de este velociraptor es sensible al golpe del lanzallamas. Por lo tanto, yo creo que puedo hacerlo así. Lo que siempre me está dando. ¡Maldito Aspiró! A ver, ripto. A mí no me jodes, ¿eh? A mí no me jodes. Es que no me fío ni un pelo porque eso verde me rompe y me hace bastante daño. Venga, va. Que yo creo que cada vez le puedo hacer más daño. Venga, va. Joder. Maldito Aspiró. ¿Le está costando? No me ha dado ahí. No me ha dado ahí. Venga, va. Yo creo que la mitad le queda de vida. ¡No! Vale, ahí no sé cómo me he acercado. No tengo ni idea de lo que he hecho. ¡No! Si al final me va a caer. Si es que al final me va a caer. ¿Dónde estás, amigo? Vale, yo creo que le voy dañando. Porque si no, no tiene sentido que vaya bajando su vida. Su barra de energía, su barra de salud. Vale, de alguna forma, hostia, me lo estoy esquivando bien. Estoy teniendo suerte, pero la puedo cagar en cualquier momento. Joder, venga, va. Bien. No, no. Realmente está acabando con él porque la vida cada vez la tiene menos. Es más pequeña. Bien, bien, bien. Y aún tengo la libélula de color azul. Por lo tanto, estoy a tres o cuatro golpes. No sé ni dónde estoy. ¡Hijo de perra! Me cago en todo. No puedo morir ahora. ¡Es un señor Spiro! Madre mía, madre mía. ¿Dónde estás, capullo? ¡No! Madre mía, hay que hacer un boleteo. Rápido, 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 rápido. Última hora. Bien, bien, bien. Cada vez le queda menos vida. Va, va, va. No puedo cagar la hora. Es el último momento. No, 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 no. No, 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 no. Nunca podremos agradecértelo lo suficiente. Tienes que irte, ¿verdad? Sí, me están echando de menos en los mundos del dragón y necesito unas vacaciones más que nunca. Antes de que te vayas, creo que Ricachón tiene algo que quiere darte. De eso nada. Cazador. Espiro, Ricachón siente que tengas que pagar tanto para viajar por Avalar. Queremos que te guardes las joyas como recompensa por ayudarnos. ¡Guau! Gracias por escoger las Sparks. A ver, voy a introducir las nuevas coordenadas y... ¡Ya está! Espiro, puedes volver a las Tierras del Dragón. ¿Queréis venir conmigo? ¿No os apetece unas vacaciones? No podemos, Espiro. Puede que Ripto ya no esté, pero ha causado muchos daños. Tendremos que limpiar durante meses. Siempre podrás volver a Avalar desde las Tierras del Dragón si quieres visitarnos. Bueno, vale. Vamos, Sparks. Nos esperan unas vacaciones. Perfecto. Vale, aparentemente se podría decir que hemos completado el juego, pero no es así. Bueno, sí, lo hemos completado, pero aún falta algo que mostraré en el último episodio. Seguramente alguno lo sepa y quizá otros no. Pero bueno, yo aún así lo mostraré, así que aquí termina Espiro 2. Seguramente algún día más adelante, no va a ser si... Seguidamente de este, traeré Espiro 3, pero ya digo que será más adelante. El siguiente juego de este estilo, así, de nuestra infancia, se podría decir. Ya sé cuál va a ser. Y no sé si daros alguna pista. Se trata de un personaje bastante conocido que le gusta comer hortalizas. Una en concreto, pero no voy a decir nada más. A lo mejor es una pista clave, a lo mejor no, la he cagado. Pero no voy a decir mucho más. Por lo tanto, os dejo con los créditos que siempre lo muestro. Y en cuanto a la historia de Espiro 2, pues no hay mucho que decir. Hemos conseguido, gracias a las esferas, que Espiro pueda volver a su portal. Y a las tierras del dragón. Por supuesto, debería haber jugado quizá la primera parte antes. Que de hecho lo hice. Pero cuando lo hice, era bastante pequeño. Y el juego en sí no lo tenía original. Y se trababa en la parte final, así que nos jodemos. Pero bueno, quizá algún día también lo suba. No lo voy a descartar, por supuesto. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!